de la ciudad de la ciudad de Auditorio, estamos en Espacio Ciudadano, antes de continuar con esta plática con nuestros invitados del día de hoy, le recuerdo, Auditorio, que MMM Televisión y Espacio Ciudadano son dos medios totalmente plurales, por ahí se ha presentado una situación en Santa María Zompa, nos comentaban el día de ayer, una persona se hizo pasar como reportero de este programa Espacio Ciudadano, se presentó ante el dueño de una, de un banco de piedra, un banco de piedra que nos dicen está trabajando de manera ilegal realizando la sustracción de este material sin la supervisión de la profepa, esta persona que dijo ser reportero pues pidió dinero, pidió dinero a cambio de supuestamente no realizar ningún reportaje en donde denunciaba esta situación pues irregular, le comento auditorio, autoridades, MMM Televisión no tiene esta mecánica de trabajo, quienes ejercemos el servicio como reporteros, no estamos autorizados a pedir dinero, no tenemos esa consigna, hay un departamento especialmente dedicado para el, para las actividades de ventas, todos los reporteros de MMM Televisión van debidamente acreditados, playera, gafetes, camarógrafos, si alguien por ahí se presenta diciendo que va por parte de Espacio Ciudadano de MMM Televisión y le pide dinero, por favor, denúncelo, hay un número telefónico, el número de la empresa, 205-6300, o bien puede usted llamar a las autoridades, a la policía, no estamos autorizados para exigir dinero y menos bajo amenaza como lo han estado haciendo y nos dicen ocurrió allá en el municipio de Santa María, Atsompa, mucho cuidado con este tipo de personas que están solicitando y exigiendo cantidades de dinero a cambio supuestamente de no realizar algunos reportajes y bueno, interrumpimos al licenciado Legaspi sobre la exposición que nos hacía, pero antes de continuar con él, le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Isabel Carreño Villalobos, ella fungió como secretaria judicial en este, en esa misma institución, el Poder Judicial del Estado, le doy la más cordial bienvenida, licenciada Isabel, bueno, ustedes están en la misma, en las mismas condiciones que sus 26 compañeros. Así es, sí, yo soy secretaria judicial jubilada del Poder Judicial del Estado, me jubilé hace tres años, diez meses, por haber cumplido con los requisitos que establece la ley y como todos ellos nos jubilamos conforme al acuerdo plenario del 3 de julio de 1992, es decir, se nos autorizó jubilarnos con la totalidad de nuestras percepciones al 100% y ahí mismo se precisó claramente que debían de incrementarnos esa pensión conforme, en la misma forma y tiempo que a los secretarios activos, cosa que no ha sucedido porque desde la fecha en que yo me jubilé y eso nos ha pasado a todos, han estado las jubilaciones, los montos estáticos, jamás se nos han igualado, o sea, de hecho las congelaron. Y no obstante eso, que jamás hemos reclamado que se nos actualicen, ahora con esta situación que estamos viviendo se nos priva totalmente de la pensión. Y la verdad, bueno, yo hablo como madre, como trabajadora, retomando lo que decía el Legaspi, es muy difícil nuestro desempeño como, a niveles de secretario de juez, como mujeres y también como hombres, porque también tienen una familia a cargo, porque estamos sujetos a cambios, pueden ser cerca como lejos, tenemos que abandonar familia, nos vamos sin ningún presupuesto extra, tenemos que ver de qué manera acatamos esos cambios porque de no hacerlo perdemos el trabajo y es una vida de gitanos la que llevamos, ¿no? Porque un día estamos aquí, otro día estamos lejos y otro día nos regresan y es una inestabilidad la que sufrimos tanto emocional como económica porque eso hace que tengamos que dividir los gastos dentro y fuera de casa y que descuidar hasta la atención a nuestra familia, sobre todo si tenemos hijos en cualquier edad porque de todos los tiempos requieren de nuestra atención. Y ya cuando al fin logramos, ¿no? Que yo pienso que es un mérito lo que todos aquí hemos logrado hacer de jubilarnos, cumplir con los requisitos necesarios con el tiempo, cuando al fin lo logramos con esa satisfacción que tiene, que tenemos de decir, cumplí, este, no tuve ningún error de tal magnitud que ameritara, ¿verdad? Que yo perdiera el trabajo, fui, me esmeré, hice lo suficientemente necesario para obtener esta jubilación, ya tengo la tranquilidad de que ahora tengo una pensión que me va a servir para sufragar mis necesidades, digo, no es una pensión en mi caso, pues es menos que los jueces, pero es algo que me sirve de base para sufragar mis necesidades, tanto mías como de mi familia, y que de repente un día me dicen, pues ya no te la pago, ¿no? Ya no te la pago porque acordé que ya no quiero pagártela. No obstante que las personas que son nuestros superiores, pues son personas que son peritos en derecho, o sea, ellos saben perfectamente que esto que están haciendo es ilegal, que es una arbitrariedad, que es un acto que atenta contra la dignidad humana, contra nuestros derechos humanos, contra nuestro, contra el principio de la vida digna, porque yo me pongo a pensar que no tienen conciencia de que con esto que están haciendo nos están privando de nuestras más elementales necesidades, ¿con qué piensan que vamos a sufragarlas después de que ya pasamos veintitantos años para lograr jubilarnos en esa dependencia de la que creo que todos aquí estamos muy orgullosos a pesar de la situación que estamos viviendo de haberlo logrado? O sea, eso no demerita la institución, sino las personas que están ahorita al frente, pues su proceder sí deja mucho que desear, porque evidencia primero, pues que no tienen calidad humana, ¿no? Porque solamente un corazón muy negro se atreve a hacer una cuestión de estas, ¿no? Pero además, ¿cómo podemos hablar de respeto a las leyes cuando somos los primeros en pisotearlas? Exactamente, o sea, es desilusionante, es desgastante, nos produce mucha, no sé, muchos sentimientos negativos a esta situación que estamos viviendo porque nos sentimos que, pues en este estado no hay certeza jurídica, eso es una utopía, ¿no? O si la hay nada más está plasmada en las leyes, pero en la realidad no se cumple. Y entonces, ¿realmente qué tenemos? No tenemos nada, estamos al arbitrio, en las manos y con las decisiones que quieran tomar los demás, si nos perjudican bien y si nos, si nos perjudican nos tenemos que ver de qué manera nos defendemos porque estamos solos en esto, o sea, no tenemos la certeza de que se respeten nuestros derechos por las personas que son nuestros superiores y que se supone que nosotros salimos de una casa donde se imparte justicia, ¿no? Y esto, la verdad, que es una contrariedad. Oiga, ¿qué desequilibrio? Pero además, ¿en qué situación nos pone a nosotros como sociedad el tener una institución donde quienes la dirigen, porque como dice la licenciada María del Carmen, perdón, Isabel Carreño, no son las instituciones, son las personas las que en ese momento están dirigiendo, que actúan de acuerdo a, puede ser intereses de muchos tipos económicos, personales, de lo que usted quiera, pero que nos pongan en esta situación como, a ustedes como trabajadores y a nosotros como sociedad también, porque a final de cuentas dependemos de ellas. Pues es una situación muy delicada porque si los que somos de casa podemos decir, nos pasa esto, imagínese usted a alguien que necesita una intervención inmediata y eficaz, si hay línea o si hay algunas circunstancias en que se actúe en forma contraria, entonces, como dice la licenciada, no es la institución de donde trabajamos, porque pues es uno de los poderes del Estado, poder judicial, sino somos las personas las que no aplicamos el derecho, en este caso no aplicamos el derecho, no tenemos la conciencia y yo parto, no tenemos los principios inherentes a todo ser humano para poder discernir y actuar conforme, no solamente derecho conforme a todos los principios que son innatos en nosotros como la honorabilidad, la responsabilidad y eso se ha estado perdiendo y si los tuvimos alguna vez pues ya se olvidaron por circunstancias externas, pero que perjudican directamente a los que necesitan de la intervención de uno, sea jueces, sea secretarios, sea la máxima autoridad del tribunal. Licenciado Cuevas Legaspi, viendo esta situación nos ponemos en el plano de que quien está cometiendo esta injusticia o desconoce totalmente las leyes o tienen intereses muy fuertes por cometer ese tipo de actos, cuando se designa al presidente del Tribunal Superior de Justicia, bajo qué criterio se hace, quién lo designa, cómo lo designa, es gente, se toma en cuenta la gente que ha venido realizando actividades desde abajo, cómo se impone finalmente al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, es obvio, público y notorio, cómo lo designan en la actualidad, no se lo voy a decir yo, yo le voy a decir cómo debía designarse a un presidente del tribunal, a un presidente del tribunal debía designársele tomando en cuenta su militancia en el poder judicial, desde qué momento se inició, cómo ha sido su comportamiento honesto, eficiente, de respeto para la ciudadanía, de atención y así puede ir, así es la carrera judicial, tiene que ir escalando, como les hace un rato, desde intendente, oficial administrativo, ejecutor, secretario, juez, magistrado, de ahí, de los magistrados debe de salir el presidente del Tribunal Superior de Justicia, porque ya ahí está demostrado dentro de los magistrados, suponiendo que siguieran la carrera judicial, porque también entre los magistrados hay muchos impuestos, entonces de ahí debería de salir el presidente del tribunal, un hombre capaz, eficiente, probo, humano, justo, que conociera las vivencias, que supiera lo que es estar en un pueblo, que supiera lo que es tener un expediente, que supiera lo que es tener 500 expedientes sobre el escritorio y estarlo resolviendo, que supiera lo que es tener 10 sentencias, hay que dictarlas porque urge, y sentencias difíciles, que supiera lo que resolver una situación crítica, que va a dar la una de la tarde y a las tres se nos vence el término y el expediente es de 500 fojas, eso es un sufrimiento, las angustias de uno como juez, ese señor que supiera desde que tuviera esas experiencias, ese debe ser el presidente del tribunal superior de justicia, no un improvisado que llega de revista en el 2000 como recomendado de un periodista, lo nombran asesor del presidente del tribunal en turno, a los seis meses, a los cuatro meses, no recuerdo la fecha exacta, pero poco tiempo, lo hacen secretario general de acuerdos, pero es que ya traía la línea, que él iba a hacer eso, lo nombran magistrado, se queda de magistrado, hubo un momento en que lo quitan de magistrado, lo retiran, no sé si lo cesaron o no, pero promueve un amparo, lo vuelven a restituir y ahora tuvo la fortuna de que su tío, el periodista, tiene íntima relación con el gobernador en turno y sale de presidente del tribunal, el señor Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, que no tiene la conciencia ni la sensibilidad ni la capacidad para resolver esta clase de problemas, porque lo que hizo fue una violación al artículo 14 constitucional, nos violó la garantía de audiencia, que es un derecho humano, nos violó nuestro derecho adquirido hace mucho, ya adquirimos ese derecho, violó todo, todo lo que es la justicia en el poder judicial, y ¿por qué? mediante ese acuerdo arbitrario, porque en el acuerdo si usted lo analiza, yo lo traigo, se lo puedo enseñar, dice, al final ya que dice, por lo tanto, porque tome en cuenta dos requisitos, dos condiciones, los 30 años de servicios y un concepto de remuneración al desempeño laboral, dice, estos jueces no los reúnen, por lo tanto, que ya no se les pague, dice, oiga, pero si yo estaba juzgado hace 30 años cuando nos jubilaron, si cuando me jubilaron hace 14 años, no reunía yo el requisito de la temporada, pues no me hubieran jubilado, ¿no? Pero desde el momento que me jubilaron es porque lo aprobaron, y dijeron ahí que todo lo, con todos los monumentos que yo percibí en ese momento, ahí no decía de un evento, de una percepción eventual, y él ahora dice, es que es una percepción eventual, es una percepción muy subjetiva de él, y con base en eso dice, como estos no tienen la temporalidad, y lo que recibían es un pago eventual, que solo se les da a los jueces activos, no a los jubilados, solo se les da a los secretarios activos, no a los secretarios oficiales, que ya no se les pague a partir del 15 de agosto, complace. Me cuesta trabajo creer, me cuesta trabajo creer que exista este tipo de situaciones. Es increíble. En esta instancia que, como ya lo mencionamos, se supone que es la máxima autoridad encargada de la impartición de la justicia. Hacemos una pausa, auditorio, regresamos en breve con nuestros invitados, esto es Espacio Ciudadano, platicamos de esta situación, la situación que están atravesando trabajadores de esta instancia que denuncian abusos y la suspensión automática de suspensiones. Vamos y regresamos.